¿Cuál país usa el dólar estadounidense? Creo que sí es Estados Unidos, mejor país de todos. Es tan grande como mis manos, y es una pregunta muy fácil. Pues tú te equivocaste, Trump, porque no es la verdad completa. Nunca me equivoqué en mi vida. Sigue soñando, Trump. Pero vamos a continuar, y con eso yo quiero anunciar que hay siete países aparte de Estados Unidos que usan el dólar como su moneda oficial. Y adicionalmente, hay diez países que también usan el dólar estadounidense, pero también ellos tienen su propio sistema de moneda. Pero sin embargo, ellos aceptan el dólar estadounidense tal vez aún más que su propia moneda. Pero eso es debatible. La lista de países que solo compran productos con el dólar estadounidense incluye Ecuador, Zimbabue, El Salvador, las Islas de Marshall, Palau, Timor-Leste y Micronesia. Muchas veces los países acuden al dólar estadounidense para evitar o parar un desastre financiero. Por ejemplo, Ecuador alrededor del año 2000 sufría un colapso económico. La cantidad de gente que vivió debajo de la línea de pobreza, la cual mide y examina la pobreza en un país, fue 45%. Absolutamente horrible. Según una cifra en 2017, la línea de pobreza ahora es 21.5%. Por lo tanto, significa que el cambio en sistema de moneda benefició al país mucho y contribuyó a la estabilidad en su economía. Sin embargo, la cifra de intercambio fue 25,000 sucres por un dólar, lo que causó una pérdida de riqueza. Su economía se basó en la exportación de petróleo, y cuando el costo de petróleo se redujo, la economía se estancó y no podía desarrollarse más. El petróleo es una tercera parte de su economía y dañó mucho su patrimonio. También hubo muchas inundaciones que destruyeran las cosechas y adicionalmente atravesó un periodo en que cuatro presidentes surgieran en un periodo de ocho años, debido a corrupción y otros factores. Los bancos cometieron muchos errores dando préstamos que dañaran la economía aún más. Hubo un conflicto bélico entre Perú y Ecuador de 1995 hasta 1998. En resumen, muchos factores dirigieron el país a un estado de incertidumbre, y la única solución fue acudir al dólar estadounidense. Otro ejemplo parecido es Zimbabue. No voy a describir mucho la situación de Zimbabue, pero ellos también tienen mucha instabilidad política y mucha inflación. Su cifra de inflación para julio de 2008 alcanzó los 300 millones por ciento, mientras que para agosto alcanzó los 600 millones por ciento. Y su peor tasa de inflación es un número que no voy a intentar pronunciar en español ni inglés. No puedo. Otra vez, la inflación fue el factor principal en que un país cambió su sistema de moneda, el dólar estadounidense. Oficialmente, Zimbabue adaptó el dólar en 2015, y ellos dejaron de imprimir su propia moneda en 2009. Fue completamente inútil. En el caso de El Salvador, ellos estaban teniendo una crisis financiera también, pero la razón principal del cambio al dólar estadounidense fue que 20 por ciento de la población de este país vivía en EEUU, y la población en Estados Unidos enviaba dinero a sus familias y amigos en El Salvador. Por lo tanto, fue más conveniente establecer el dólar estadounidense como su moneda principal, pero también usan Bitcoin ahora. Pero esto es otra historia. Otros ejemplos, como Islas Marshall y Micronesia, son islas muy pequeñas. Estas islas tenían relaciones muy buenas con Estados Unidos durante mucho tiempo, y debido a su relación con Estados Unidos, y que ellos fueran territorios oficiales durante una época, y considerando el tamaño de sus tierras, quisieran mantener el dólar como la moneda oficial para facilitar todo. Panamá es el país más notable que acepta el dólar estadounidense, y también paga con su moneda oficial el mismo precio del dólar estadounidense. Después de su separación con Colombia en 1903, ellos no tenían mucho dinero y Panamá estaba buscando oportunidades para incrementar la riqueza en el país. Estados Unidos se aprovechó de eso y crearon un contrato que mencionó que Estados Unidos pueden usar su tierra para construir el canal de Panamá, y después de muchos años, ellos van a conceder dicho canal de Panamá a su mismo país. Aún antes de eso, el uso del dólar estadounidense en Panamá empezó en 1849, porque muchas personas querían buscar oro en California, pero Panamá fue un atajo para ellos. Y muchas gracias a todos por participar en este episodio de esta semana. Espero que ustedes hayan aprendido algo nuevo, como siempre, y siempre yo quiero proveer contenido que va a ser entretenimiento para ustedes, pero también va a educar. Muchas gracias otra vez y hasta la próxima.